Yo soy tan solo, uno de los dos polos De esta historia, la mitad Apenas medio elenco estable Una de las dos variables En esta polaridad Más o menos En el otro extremo De esta línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento Mi fuente de salud Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Yo soy tan solo, uno de los dos polos De esta historia, la mitad Apenas medio elenco estable Una de las dos variables En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo De esta línea estás tú Mi tormento Mi tormento Mi fabuloso complemento Mi fuente de salud Deseo Mire donde mire te veo Donde mire te veo Deseo Deseo Mire donde mire te veo Donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Deseo yo 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 El 13 ¿Qué? Del corazón al pensamiento Me sobra argumento Si tengo el don y voy en serio Si espero el momento Si llevo tiempo navegando En contra del viento La vida no se está rastrando Seguimos creciendo Pobre igual a sufrimiento desde el nacimiento El rico compra sentimientos y se están vendiendo El mundo hecho para expertos y no lo comprendo Si todos tenemos un puesto, ¿por qué no lo tengo?